La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá A que no cancelen el metro Órale Me arrete La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y tenemos una invitada especial, Alex Aspi, aquí en Latinx Now. Estoy feliz de estar con ustedes y más en este show tan especial porque celebramos el Día de la Mujer, que en realidad es todo el Mes de la Mujer. El Día de la Mujer, el Día de la Mujer, toda la Mujer. Si quieren ver más de la Mujer, ¡suscríbanse! ¡Fácil! ¡Ya, porfa! ¡Ya, porfa! ¡Qué fresa! ¡Ya, wey! ¡Ya!